Soy estudiante del programa de Magister en Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alberta. Los profesores son de una excelencia académica inigualable, la mayoría de ellos doctores en Derecho con una amplia trayectoria tanto en el área de la investigación como en el ejercicio de nuestra profesión. Es por esto que los quiero dejar a todos cordialmente invitados a que conozcan de nuestro programa, se motiven y conozcan nuestra facultad.